Música En tu palabra dices que me amas Con tus acciones dices que lo te traigo Quiero caminar en ese espacio y pasión Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy muy en la orilla, si estoy bien sentado Si estoy fuera de tus corazones Música Sé que hago el emprendedor pocas palabras Pero esta vez tendrás que ser distinto Porque estoy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Música Que no sabe ni que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Música Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas Que no te vuelva salvo la ilusión Música Música Porque estoy preso de la confusión Música Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Música Música Porque no verás corazón La seguridad de un amor A toda prueba Música Sabes de que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Música Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Música Que no te vuelva salvo la ilusión Música Y no grabaste ¡Uh!